El Parque de Atracciones de Madrid Es un agradecimiento para todos los madrileños. Congregamos a más de 50.000 personas y creo que el atasco que se dio en Madrid ese día todavía hay gente que lo recuerda. Desde entonces y tras 50 años vividos, hemos recibido a cerca de 100 millones de visitantes. Gracias por contar conmigo en esta celebración. Creo que me hubiera enfadado mucho si no lo hubierais hecho porque creo que está muy bien que la madrina sea una persona de mi edad porque somos ya esa generación que nació teniendo un parque de atracciones. Ricardo ha mencionado uno de los últimos conciertos de Dinarama, que fue en el 89, en este auditorio, pero también uno de los primeros de Fangoria, hace 29, 28 años, también en el auditorio. Porque todos los grupos y todos los artistas que en esos años fueron punteros o fueron importantes o vendieron discos, actuábamos en el parque de atracciones. Y yo venía mucho como público a ver otros grupos. Por cierto, daba el sol de cara en la sesión de tarde porque había sesión de tarde, sesión de noche. Entonces, todas las fotos que veáis nuestras de los conciertos de sesión de tarde son con gafas de sol porque no había quien lo aguantara. Ahora os vais a enterar, el primer vídeo que hicimos de una canción de Fangoria vinimos a grabar con un Super 8 al parque. No pedimos permiso, ¿vale? Lo hicimos un poco a estrangis, pero ahí está el vídeo para demostrarlo. Y después hemos venido con Alaska y Mario a rodar con las niñas en el reality. Así que siempre vinculada. O sea, que os hubiera puesto una falta muy grande si no hubierais contado conmigo. ¿Vais a volver a abrir el auditorio, me parece, no? Bueno, pues me apunto. Y apuntaros porque es de lo más divertido que se puede hacer, aparte de las atracciones, de los atracones que me doy aquí con todas las chucherías y cosas ricas que hay por el parque, que vuelve la música al parque. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Si buscas algo apasionante, algo impresionante o algo divertido, un mundo donde la alegría y la fantasía tienen más sentido. Si quieres grandes emociones y esas sensaciones que siempre has querido. Ven al parque, ven a vivir en parque con tus amigos. ¡Ven al parque! Si buscas algo impresionante, algo apasionante o algo divertido. ¡Ven al parque! Un mundo donde la alegría y la fantasía tienen más sentido. ¡Ven al parque! Si quieres grandes emociones y esas sensaciones que siempre has querido. Ven al parque, ven a vivir en parque con tus amigos. ¡Ven al parque! ¡Ven al parque! Ven al parque, ven a vivir en parque con tus amigos. ¡Ven al parque!